¿Qué es la Fuerza Armada? Pero ya en la gestión del señor presidente Nayib Bukele, en todas las encuestas, aparecemos nosotros en la posición número uno. Eso, como ya se los había mencionado anteriormente, es un reto muy grande para nosotros, porque las exigencias en este momento son mayores. Y también la participación que tiene la Fuerza Armada en fusiones de seguridad pública aumentaron en este gobierno. Entonces, cualquiera podría decir que entre más nosotros estuviéramos combatiendo a los delincuentes, podría haber más gente desafecta con nosotros. Porque obviamente los familiares de estos delincuentes deberían de estar, dijéramos, inconformes con lo que nosotros hacemos. Pero al contrario, lo que ha hecho esto es aumentar la aceptación de la población. Y eso, al final, nosotros lo interpretamos como ese nivel de profesionalismo que ha adquirido la Fuerza Armada en estos últimos cinco años. Y son productos de varios factores. Pero uno de los más importantes para mí ha sido ese apoyo que hemos tenido del señor presidente de la República, donde ha dignificado el trabajo de cada uno de los miembros. Y que obviamente eso hace que la motivación o la moral de todos los que integramos la Fuerza Armada aumente. Y una persona que está motivada, una persona con la moral en alto, es capaz de hacer cualquier cosa en favor de la población salvadoreña. Bien, en épocas anteriores, nosotros observamos cuánto era el apoyo que tuvo la institución. Y en la época de los ochenta, la Fuerza Armada tuvo una modernización. Pero esa modernización que tuvo, que luego fue desapareciendo, era producto de la voluntad que tenían gobiernos de otros países en querernos ayudar. Y obviamente teníamos todo lo que los Estados Unidos nos querían donar en esa época. Pero no se miraba que hubiera un aporte de parte de los gobiernos. Es decir, necesitamos darle apoyo a la Fuerza Armada para que cumpla profesionalmente con su misión. Se terminó el conflicto interno, la guerra interna. Y ese momento bueno que había tenido la Fuerza Armada comenzó a ir para abajo. Porque desapareció el apoyo masivo que se tenía de parte de Estados Unidos. Y aparte que surgieron doctrinas contrarias a los principios de la Fuerza Armada que fueron minando la moral de la institución. Y fue haciendo que se fuera perdiendo el profesionalismo que en una época se tenía. Y luego llegamos a un momento bien caótico en el cual la Fuerza Armada fue señalada por diferentes acciones negativas para la población civil. Con la moral en bajo, sin capacidades reales, todo destruido. Pero luego con la llegada del señor presidente como comandante general comenzamos a ver una transformación. Comenzamos a ver un cambio abismal. Y comenzamos a ver ese profesionalismo que ahora goza la Fuerza Armada. Y es que a través de todo ese apoyo nosotros le fuimos generando y dándole a todos los miembros de la institución las herramientas necesarias para que pudieran dar ese apoyo que le hemos dado a la policía. Y por eso es que vimos y se ha visto un cambio abismal en cómo se venía comportando la seguridad en nuestro país y con los gobiernos anteriores y cómo se ha transformado en esta época. Porque el aporte que la Fuerza Armada ha dado a la policía ha sido un aporte vital, ha sido un aporte bien importante a través del cual se han logrado estos niveles de seguridad que son envidiados en otras partes del mundo. Entonces yo le puedo decir que tuvimos una mala racha con los gobiernos de ARENA y del FMLN como institución que se tradujo también en un deterioro de la seguridad de los ciudadanos salvadoreños. Y con la llegada del señor presidente Nayib Bukele comenzó a cambiar, comenzó a mejorar el nivel de profesionalismo de los miembros de la Fuerza Armada y eso se traduce también en las mejoras en materia de seguridad para todos los salvadoreños. Bueno, yo le decía del temor que tenían ministros anteriores de emplear la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública porque ellos tenían la teoría que íbamos a salir a violar derechos humanos. Y por esa razón decían que no debería de estar en las calles apoyando a la Policía Nacional Civil y si lo hacía era bastante limitado. Pero con la llegada del señor presidente de la República, esta situación fue cambiando y nosotros sin renunciar a la misión principal que tenemos, que es la defensa del Estado, la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, también nos involucramos en apoyar a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad pública. Y el resultado de ese apoyo es en los niveles de seguridad que ahora gozamos en El Salvador, que pasamos de ser el país más violento del mundo a ser en este momento el país más seguro del hemisferio occidental. Convertirnos en el país que tiene la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del continente americano más baja. Y eso ya sabemos todos los salvadoreños que ha sido por la combinación de capacidades de la Policía Nacional Civil con las capacidades de la Fuerza Armada. Para nosotros, el que la población reconozca ese aporte que hemos dado es muy importante. Nos demuestra que somos una institución versátil con capacidades para apoyar a la Policía Nacional Civil y que eso se convierte para nosotros en un desafío y un reto a seguir manteniendo. Porque si ahora nosotros ya podemos observar que el accionar de las pandillas, los homicidios que generaban las pandillas han disminuido prácticamente y eso ha desaparecido. Pero que hay otras actividades delincuenciales que afectan a la población. Y ustedes pueden observar cómo muy profesionalmente los miembros de la Fuerza Armada también apoyamos en esas otras áreas a la Policía Nacional Civil y que se traduce en la paz y tranquilidad para los salvadoreños. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que el aporte que la Fuerza Armada le da a la policía es vital para la seguridad de todos los salvadoreños. Bueno, a la mayoría de los profesionales cuando vamos a la universidad a estudiar, casi a todos siempre en diferentes carreras nos dicen que lo más importante en una organización es el recurso humano. Todos sabemos eso. Pero muy pocas personas cuando están ejerciendo los cargos llevan a la práctica ese principio. Eso es lo que hizo el señor presidente de la República. Dijo, si queremos tener resultados positivos, si queremos derrotar a las pandillas, lo primero que tenemos que hacer es tener bien a aquellos que van a combatir a las pandillas. Y comenzamos primero por ir adquiriendo aquel equipo de protección de la fuerza, la llamamos nosotros, pero el equipo de protección personal mínimo necesario para que nuestros soldados y policías pudieran enfrentar a la delincuencia. Y en esa dignificación comenzamos por ir buscando recursos para equipar adecuadamente a nuestros soldados. Pero también dijimos, bueno, los soldados tienen compromisos en su familia, tienen compromisos que cumplir económicamente. Y nosotros cuando llegamos el sueldo de un soldado es de 256 dólares. Y de esos 256 dólares los soldados tenían que comprarse uniformes o comprarse botas, comprarse comida y otros gastos que tenían que hacer, sus chalecos. Entonces decíamos, ¿cómo una persona, cómo queremos tener un profesional que gane 250 dólares y que de eso tenga que comprar lo que van a necesitar para cumplir la misión? Era imposible. Entonces también el señor presidente dentro de esa dignificación apostó a mejorar las condiciones económicas de todos los miembros de la institución. Entonces nosotros vemos que hay un beneficio directo, de manera colectiva e individual para cada uno de los miembros de la Fuerza Armada. Eso lo que hizo fue levantar la moral, fue comprometernos a nosotros como miembros de la Fuerza Armada con las tareas o con las misiones que nos encomienda el señor presidente de la República y ante todo ante la población civil. Entonces al final ese apoyo que hemos tenido del señor presidente, que se ha obtenido de manera también individual, se traduce en un beneficio al final de todo, del recorrer, se traduce en un beneficio para la población porque ahora con ese cambio de actitud, con ese cambio que ha tenido la Fuerza Armada, ahora también la población está gozando de los beneficios que le hemos llevado a través del combate directo a las maras y pandillas. Y que ahora somos, dijéramos, una generación que va a quedar en la historia de haber sido los únicos que hemos podido doblegar a las maras y pandillas que tenían el control total del territorio. Bien, todo está relacionado. Primero es la lucha contra el narcotráfico, apoyar a la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico, así como la parte interna de nuestro país es una política de Estado, es una política girada por el señor presidente de la República a los miembros del Gabinete de Seguridad. Partiendo de ahí, es un compromiso para nosotros el hacer nuestro mejor esfuerzo en lograr éxitos en esta lucha. Y eso nosotros se lo traducimos, se lo inculcamos a nuestros marinos, en este caso, que son los que pasan internados en el mar buscando a esos narcotraficantes. Pero no es un trabajo solamente de la Marina Nacional, sino que es un trabajo que hacemos de manera conjunta, de manera planificada, el resto de instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad. Y para lograr esos objetivos, obviamente los que están allá en el agua, los que se están mojando, los que saben cómo operar las embarcaciones, son los marinos. Pero para que ellos puedan estar ahí, se necesita ese apoyo logístico, que es el que nos ha estado brindando el señor presidente de la República. Y se necesita también de la parte legal y de inteligencia que nos aporta Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, para lograr tener el éxito que hemos tenido. Y por esa razón es que ese trabajo conjunto en el Gabinete de Seguridad es el que nos ha dado ese éxito también en la lucha contra el narcotráfico, que, dicho sea de paso, al igual que lo que hemos logrado en tierra, tiene un reconocimiento muy grande a nivel internacional. Bien, bueno, primero, extenar mi agradecimiento por todo ese trabajo que han realizado desde que entró en Vigencia Ampliar Control Territorial. Hay algunos miembros de la institución que perdieron la vida en el cumplimiento del deber y por el honor de ellos, los que todavía estamos en servicio activo, debemos de continuar realizando este trabajo en la forma tan profesional que se ha venido realizando. Darles ese agradecimiento. También decirles que nos sentimos orgullosos desde el señor presidente de la República, en el caso de nosotros, los miembros del alto mando de la Fuerza Armada, nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que han realizado y les decimos que hay que continuar, no importando todas las adversidades que tengamos que enfrentar, porque después de todo hay una satisfacción del deber cumplido. Y la más grande satisfacción de ese deber cumplido es ese respaldo contundente que tenemos de la población civil. Es ese cariño que nos manifiesta la población en cualquier lugar que nos encuentra. Sin importar que nos conozcan, que no nos conozcan, la población salvadoreña manifiesta esa satisfacción por el trabajo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!